No, es que yo quiero decir, mira, y no, y no, sí, y no por hacer la de Diego Coca de querer quedar bien con las mujeres, porque qué buen punto toca Claudia de que era importante llamar al chicharito, aunque sea para que lo venga a ver nuestro cuerpo médico, ¿no? Para quedar bien y dices, lo llamo, no va a poder jugar, pero quiero que esté, sí, que sea parte. Y lo que comenta Vero también, ¿no? De que está yendo a partidos. Entonces, a lo mejor algo vio en Roberto de la Rosa, él que le llamó la atención, ¿no? Démosle el beneficio de la duda, porque criticábamos mucho al Tata de que nunca se aparecía, que ni siquiera estaba en México, y creo que le estamos cayendo con mano dura a Coca, y todavía ni siquiera juega en la primera convocatoria. No están los viejos lobos, no está ya guardado, no está ya Herrera, los que no querían. Está bien, está bien, está bien, pero ya no debe estar guardado, la verdad, en buena onda. A ver, puede haber platicado con cualquiera, ¿no? Digo, al final del día, pues es el técnico, él decide quién cita y quién no, porque así debe de ser, ¿no? En esta situación de ser el entrenador. Ahora, cuando él da la primera entrevista como entrenador de la Selección de México, él abrió las puertas para todos, ¿eh? Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Entonces, esto es como un queda bien. Roberto de la Rosa, por ejemplo, el centro delantero que está en Pachuca. 23 años. 23 años, que es un tipo que me parece a mí que puede crecer mucho, pero hoy me parece a mí que no es para ser citado a la Selección Mexicana. Y esto me trae a mí, ¿no? El tema de pensar de, ¿y Pachuca? ¿Por qué tengo que, voy a quedar bien con Pachuca y citar a de la Rosa? Pregunto yo. Sí, sí brinca, sí brinca. Sí, 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 más o menos. Pero estamos especulando, ¿no? Digo, estoy especulando, pero digo, pero dime, ¿de la Rosa es mejor que Funes Mori hoy? No hablamos todo el tiempo aquí. Es que se contradice con su momento. No, sí, claro. A ver, a ver. Se contradice. Claudita, Claudita Dorada, te digo, ¿no estamos todo el tiempo nosotros diciendo que los que tienen que ser citados son los que tienen que estar en mejor momento? Sí. ¿Sí o no? Claro. Estamos peleando por eso. Sí. De la Rosa está en mejor momento que Funes Mori. No. ¿Hoy? No. No, no, no. Y, bueno, a ver, vamos a, ahora te escucho, Claudia. Vamos a revisar a los porteros. Guillermo Ochoa, veterano, llegaría al Mundial si llega con 41 años de edad. Correcto. Azevedo, me parece una opinión muy particular que va a ser el arquero titular de la selección mexicana. Y Toño Rodríguez. Yo no esperaba que llamaran a Toño, pero Claudia sí esperaba, por ejemplo, que llamaran al Guacho Jiménez, que está teniendo una muy buena temporada con Guadalajara. Es que mira, lo que voy de la rueda de prensa es que yo no entiendo absolutamente nada. Porque dice que quiere una regeneración absoluta del tri y, sin embargo, llama a Ochoa. Ochoa, si está pensando realmente Diego Coca de cara al Mundial, Ochoa llega, si no me equivoco, con 41 años. Sí. Con 41. Es que un guardameta, un portero, puede extender más su edad en actividad que un jugador de cancha, ¿no?, de césped. Pero, a lo que voy, 41 años. Si realmente quieres una regeneración, comienza a llamar a otro tipo de jugadores. Si llamas a Ochoa, entonces tienes que llamar a HH, y si no ha guardado, aunque guardado te diga, no quiero ir ahora. Entonces, si solo quieres contar con jugadores comprometidos, si guardado ya te ha dicho, no quiero ir ahora, ya ha guardado borrado de la lista, ¿no?, si tú cuentas solo con jugadores comprometidos. En la rueda de prensa hay varias declaraciones de Coca, que es lo que a mí me llama la atención. Dice, uno, el sistema es secundario. Vamos a ver, cuando tú llegas a cualquier tipo de trabajo, tienes que tener la idea clara, y a partir de tu idea clara ya vas alineando o tirando de herramientas. Si no tienes un sistema claro, un plan claro, una estrategia clara, ¿cuál es tu idea a la hora del llamado? Luego dice, no me conocen, quiero convivir. A ver, conviven, conviven con su familia, con sus amigos. Contigo van a trabajar, a mostrarse, a jugar, a luchar por un puesto, no a convivir, no a conocer. Además, tu labor es verlos y ya te conocerán. Tu labor es que te convenzan a ti, no tú convencer, ni convivir, ni conocer absolutamente a nadie. Luego dice, todos tienen las puertas abiertas. Hay otros jugadores que no me gustan, como es el caso del pocho. Vamos a ver, si todos tienen la puerta abierta. Pero no dijo que no le gustaba. Si no te gusta, no tiene la puerta abierta.